Esa cosa que me hiciste, mami, me gustó Me gustó Esa cosa que me hiciste, mami, me gustó Me gustó Me gusta porque eres salamera Me gusta porque eres vanidosa Me gusta porque eres orgullosa Me gusta porque tienes muchas cosas Esa cosa que me hiciste, mami, me gustó Me gustó Esa cosa que me hiciste, mami, me gustó Me gustó Me gusta de la forma en que caminas Me gusta cómo mueves la cintura Me gusta porque tienes sabrosura Tú tienes muchas cosas que fascinan Esa cosa que me hiciste, mami, me gustó Me gustó Esa cosa que me hiciste, mami, me gustó Esa cosa que me hiciste, mami, me gustó Me gustó Ay, mami, cómo me gusta Esa cosita que no me disgusta Esa cosa que me hiciste, mami, me gustó Me gustó Y ese lunar que tú tienes Y ese lunar que tú tienes Mamita junto a la boca Ese lunar que tú tienes, mami Mamita junto a la boca No se lo entregues No se lo entregues a nadie Mamita que a mí me toca No se lo entregues a nadie, no Mamita que a mí me toca Pero, mami, cómo me gusta Ese lunar que tú tienes en la boca Se te ve, se te ve, se te nota Que tienes ganas de cogerme la boca Mami, cómo me gusta Ese lunar que tú tienes en la boca Y ese lunar que tú tienes en la boca Me provoca tantas cosas hermosas, preciosas Mami, cómo me gusta Ese lunar que tú tienes en la boca A esta cosa buena A esta cosa rica Me gustan los caramelos Los mangos, los platanitos Las ciruelas y el caimito Y el sabroso canitel Y dulce como la miel Son los frutos que he cortado De todo lo azucarado Lo más rico es la mujer Y de todo lo azucarado Lo más rico es la mujer Y por eso Ahí está Cosita que tú estás a buscar Ahí está Cosita que tú quieres, mamá Ahí está Cosita que tú estás a buscar Ahí está Cosita que tú quieres, mamá Me gusta por la forma que caminas Me gusta como mueves la cintura Me gusta porque tienes sabrosura Tú tienes muchas cosas que fascinan Scotia que tú estás a buscar